En el desarrollo de la información, la policía capturó a dos sujetos involucrados en el asesinato de un periodista a quien le robaron 13 mil soles que había retirado de una agencia bancaria en Chincha. 13 mil soles es lo que para estos desalmados asesinos valía la vida de Cristian Violeta Molina, periodista y trabajador en una empresa agroindustrial de Chincha que fue atacado salvajemente para robarle el dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria. Es en esas circunstancias que aparece un vehículo menor, interceptan el desplazamiento del vehículo de propiedad de la víctima, quien por razones que son materia de investigación no había retirado la cantidad que había girado la empresa. Retira de su cuenta propia la cantidad de 13 mil soles aproximadamente, con la finalidad de cubrir algunos gastos urgentes de pago de la empresa. A dos meses del macabro hecho, la policía da a conocer los rostros de quienes serían los autores materiales, Sander Anicama Saldaña y Ángel José Lara Marcano. Al primero, se le halló el teléfono celular que le pertenece a la víctima. Este ciudadano de nacionalidad venezolana, a verificar por el lugar donde se había intervenido, estaría vinculado a temas de la pesca. Entonces, a esta persona se le ha incautado objetivamente la evidencia incriminatoria del delito. Él indica que es otro ciudadano también de nacionalidad venezolana quien le otorgó este aparato tecnológico. Por procedimientos especiales, esta persona ha sido requerida por el Ministerio Público y ya por el Poder Judicial mediante una medida limitativa de derecho. De acuerdo a las investigaciones preliminares, estaríamos frente a una banda delictiva que opera en el sur del país y que tendría más víctimas en su haber. Como hipótesis principal, se tiene que esta organización criminal intervenida entre el día de ayer y el día sábado en la jurisdicción de Chincha, que es una organización criminal que se dedica a cometer delitos contra el patrimonio en la modalidad de raqueteo, marcaje y otros conectos en esta jurisdicción. Hay otras víctimas de estos ilícitos en Pisco, Ica, donde también se viene realizando la contractación de la información. A uno de los detenidos también se le halló un arma de fuego y dinero en efectivo. Se han dictado siete meses de prisión preventiva contra los presuntos implicados, tiempo que será utilizado por la policía para reforzar la hipótesis manejada.